El primer concurso de... ...Pozalcón 2018. ...Pozalcón 2018. ...Pozalcón 2018. ...Pozalcón 2018. ...Pozalcón 2018. ...Pozalcón 2018. ¡Ale! ¡38 ahí! ¡Ole! ¡Asá es mi Julio! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí está, Julio! ¡Juli, la XL! La XL, la XL, la XL. ¡Ahí ya! ¡Ya está, ya está! ¡Ahí ya está! ¡Ahí ya está! ¡Bien, vengan! 33 poquitos Venga, bien ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Uy! ¡Venga! ¡Está bien! ¡Oye! ¡Y yo callado Linares! ¡Y yo callado Linares! ¡Ay, para mí! ¿Eso qué es? ¡Ciguero Cinta! ¡Venga! ¡Los Pequeros Cinta! ¡Los Pequeros Cinta! ¡Seis! ¡Es dos! ¡Es dos con ocho puntos! ¡Venga! 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 El número 44 Con 34 puntos Venga, parme ahí a Manolo Vamos ahí El tercero, claro, claro He sacado más con el castellano que tú con el mixto Te lo he dicho ¿Qué te he dicho? Te he dicho, saco más con el castellano que tú con el mixto El 25 Con 54 Anda, venga Vamos a Manolo Vamos a Manolo No Patillo Venga Vamos parme a Mateo Coño Ole Que tiene buena barriga, una gorda Eso, eso Que dejó de fumar Cuántos puntos Venga Una M Esa es una M ¿Y el primero? No El número 20 Cuántos puntos Vamos a Blas, ella 51 Ale Ale, Blas Que bueno que eres Tu hijo tan sinvergüenza como es Es más que una rata Ay, guay, que me ha dado, coño El que nos ha dado, coño El que nos ha dado, que me ha dado, que me he probado, que es Ah, yo A ver, que me sienta eso Una pega así Bueno Dos capteros El 16 33 puntos Venga Miguel, vamos Vamos Miguel Todos los pillan, granujos El 4 38 Amatorio Jóez Madre mía de mi vida Madre mía Te faltan manos Ya que es para que gane, coño Primer premio La niña bonita Venga, Carmelo 10 números, los puntos cuando lo diga, ¿vale? Venga Vale ¿Vamos que 64? Venga Venga